Música Viva nuestra señora de la reconciliación Viva la iglesia católica Viva el señor Jesús Un aplauso fuerte hermanos Música 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 Los aplausos hermanos Música 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 Madre, las fraternas te damos la bienvenida y te recibimos con alegría y con ese amor que te tenemos te vamos a sonar este primer canto Amén. 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 Aprenda a secundarte en la misión. Viviendo la humildad y la pureza. Que forjas en tu ardiente corazón. Podremos badrecer como aureolas y al mundo irradien al Señor. Por Cristo, a ti María, y por ti Madre más plenamente, al Señor Jesús. Te pido que me guíes a tu corazón, para amarte y honrarte como Él. Y ver así cumplida la esperanza, de conformarme con tu Hijo Jesús. ¡Gracias!